Que sin ustedes el municipio no tendría validez, se los digo con toda claridad, que ustedes son la parte fundamental que muchas veces es injusto porque se deja de reconocer. Porque hoy debe de haber justicia en la forma en la cual se dan los salarios en el municipio. Quiero decirles que su presidente municipal está haciéndolo pertinente, que algo vamos a empezar a hacer en este año y que ustedes van a tener mejoras. Que yo vengo a hacer el compromiso nuevamente, pero decirles que cuentan hoy con un gobierno sensible y solidario. A nombre de todos mis compañeros, le agradecemos el apoyo que se ha dado al departamento de Bacheo. Es la primera vez que un presidente nos regresa a ver y nos proporciona estos uniformes para nuestro desempeño laboral. Gracias. El ciudadano El jefe del departamento de Bacheo El jefe del departamento de Bacheo